Soy Valentina Peralta Puga, periodista independiente y colaboro para distintos medios. En el caso de Balancán, no tuvimos oportunidad de reunirnos con la secretaria, su agenda no lo permitió. Durante dos días esperamos la llamada por iniciativa propia, me comuniqué a su área de comunicación social y les envié un resumen de toda la información que yo tengo de los distintos expedientes en las tres fiscalías de tres entidades federativas diferentes. Espero que en estos días tenga oportunidad de recibirnos. La familia se quedó esperando también esa cita. Nada más decirle, presidente, que le traemos aquí de redes abiertas todos los casos que en 2020 sucedieron en Tabasco y uno muy significativo que sucedió aquí en la Ciudad de México, que es importante solamente referirlo, fue una noticia nacional y tal vez internacional, donde enfermeros y enfermeras que vinieron a atenderlo del COVID fueron secuestradas en un hotel de la Ciudad de México, 14 personas, y para hacer este secuestro muy similar al de Balancán, utilizaron a otra víctima, un militar, al que también lo obligaron bajo presión psicológica a ir y hacer este acto, inclusive físicamente adentro del hotel donde estaban los enfermeros y enfermeras. Por lo tanto, los enfermeros y enfermeras lo señalaron como uno de los secuestradores. Sin embargo, la investigación de datos conservados, de telefonía y de georreferenciación demostró que él también había sido víctima y esa valoración jurídico-ministerial fue suficiente para que el Ministerio Público no lo imputara porque se comprobó que él era víctima y que había estado sin voluntad, sin una voluntad de hacer daño, sino que había estado justamente coaccionado por el temor, porque también al papá del militar lo habían hecho creer que estaba secuestrado el chico. Entonces, aquí la familia acudió con el fiscal general del estado de Tabasco, Nicolás Bautista, el 12 de marzo del 21, pidiéndole el sobreseimiento con todas las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas que tiene la familia de Tabasco son muchísimo más que las que tenía el militar aquí. Y lo que le respondió el fiscal general de Tabasco fue que ese sobreseimiento no lo iban a llevar a cabo porque era tanto como aceptar que se habían equivocado y que no lo iban a hacer. El titular de la UEX de Tabasco le dijo a la familia que no iba a echarse para atrás porque eran chilangos y seguramente eran culpables. Y el fiscal de la UEX de Tabasco, Otilio Alamilla MacDonald, dijo que ellos no iban a recibir ninguna prueba de su inocencia, que ahí eran imputados. Por lo tanto, hay una consigna para que los chicos se queden después de este año y medio todavía ahí. Y esperamos que con esta comparativa de lo que se llevó a cabo con una investigación exhaustiva en la Ciudad de México, que también tiene este caso y donde estos tres chicos son víctimas y está toda la red de vínculos, telefonía y todo que comprueba que son víctimas, se lleve a cabo un criterio similar en este tema, que es una de las dos preguntas que le hice antier. Y de respecto a la primera pregunta que ya respondió ampliamente el subsecretario Encinas y la comisionada, solamente decir que ya de lo que dijeron nos queda la duda y lo que comenta la compañera acerca de su firma. Es importante porque el periodo de sesiones legislativas se termina en abril y ya estamos en marzo. Entonces, nosotros le preguntaríamos si usted podría firmar esto que ya revisó, por cierto, su consejería jurídica y que ahorita está, sabemos, en el espacio de la Secretaría de Hacienda, una firma de este acuerdo. Y eso no quita ni suprime el que cuando entre al espacio legislativo se puedan hacer varias acciones de democracia participativa directa, como el Parlamento Abierto, que señala el subsecretario. Pero si este acuerdo ya lleva la firma de usted, que además ya fue estudiado por su consejería jurídica, sería un avance importante para que antes de que termine el periodo de sesiones pueda haber una respuesta y se puedan poner a trabajar en ese sentido, porque las familias pues nada más cuentan con usted dos años y medio. Otro punto que me salta de la información que dieron es que entonces aquí dicen que la Comisión Nacional de Búsqueda se va a hacer cargo de los gastos del Mecanismo Extraordinario, del Centro Nacional de Identificación Humana y de los subsidios a todos los estados. Y entonces, si de por sí ya ahorita les queda como el 10% de lo que les dan, ellos reciben un presupuesto de 700 millones anuales, de los cuales más del 80% ya va etiquetado para los estados, del 19% que le queda a la comisión, la mitad es para pago de sueldos y de ese cachito que le queda pues dudamos que les vaya a alcanzar para esta nueva encomienda del Centro Nacional de Identificación, continuar con los subsidios y atender el MEIF que va arrancando. Por lo tanto, le preguntamos si ustedes están contemplando que el dinero o el presupuesto que se destine para estas nuevas encomiendas va a estar independiente de lo que sea para que opere la Comisión Nacional de Búsqueda. De hecho, la pregunta es si la Comisión Nacional de Búsqueda ya puede contar con un presupuesto para su propio desempeño y las otras encomiendas que vayan quedando bajo su espacio cuenten con su propio presupuesto independiente que tiene que incluir personal suficiente para todas estas encomiendas. Bueno, sobre eso ya quedó claro que no hay límite cuando se trata de justicia, no hay techo.